En ese jueves que tenemos el regalo de la iglesia, unidos a través de la fe, orando también en la presencia vida real de Jesús sacramentada, para orar por la humanidad, por las vocaciones, para que tú y yo podamos entender ese plan divino de Dios que viene a transformar nuestra vida. Por eso nosotros estamos en esa reflexión de la sabiduría, que es un don del Espíritu Santo. Y nos enseña que la sabiduría logra la inteligencia, dice la misma palabra de Dios, pues es más rentable que la plata, más provechosa que el oro. Porque nos hace descubrir esos talentos y cómo poder crecer en lo personal, pero también junto con nuestros hermanos. Esa riqueza de estar aprendiendo uno del otro y así poder ver las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Es más preciada que las perlas, todas sus joyas, no se le comparan. Su mano derecha otorga larga vida. Y la izquierda riqueza su honor. Sus caminos son pura delicia. Todos sus senderos son de paz. Eso significa que cuando tenemos la sabiduría, también entra el amor, el servicio, la humildad, el poder ir más allá. Pero acordémonos que la sabiduría viene de Dios. Y por eso es importante pedirle al Espíritu Santo. Porque siempre estamos en un continuo aprender, en un continuo hacerse. Nadie puede decir, el loro viejo no aprende a hablar. Mentiras. Estamos en ese crecimiento, en ese regalo de cada día ser mejores personas. Claro, con la ayuda y la gracia de Dios. Porque sin Dios, pues lógico que vamos a caer en la autosuficiencia, en la soberbia. Y ahí sí, pues el peligro de pasar por encima de los demás. Y no debe ser así. Nosotros somos regalo del amor de Dios. Y por eso nos dice el mismo texto. Es árbol de vida para quienes le retienen. Dichosos quienes se aferran a ella. El Señor fundó la tierra con sabiduría. Estableció los cielos con inteligencia. Pulso saber, brota los océanos y las nubes destilan rocío. Son regalos que Dios nos da. Bendiciones que transforman nuestra vida. Don de la sabiduría, no la dejes de querer. Así dice una hermosa canción llena de bendición de aquellos cantautores católicos. Por eso, la sabiduría está en él. Cuando oramos, cuando entregamos todo nuestro ser. Nos dejamos inundar por la gracia santificante. Por la presencia de Dios en nuestras vidas. Y entonces nuestra vida se transformará. Y nosotros veremos la gloria de Dios. Ahora nos preparamos para recibir esta hermosa bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se enlace de ustedes. Y les acompañe siempre. Amén. Vayamos a orar delante de la presencia de Jesús sacramentado. Que en Él encontramos la vida. La sabiduría. El poder ser mejores cada día. Bendiciones del Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video.